Hablaremos hoy acerca de Bagdad y la Casa de la Sabiduría. Allá por el año 773, un grupo de hombres viajó desde la cuenca inferior del Indo hasta la nueva capital árabe, Bagdad, vestidos con brillantes sedas de colores conturbantes y adornados por resplandecientes gemas. Bueno, quizá se habían embarcado en el delta del Indo, habían rodeado las costas desérticas del actual Irán y habían subido por las aguas del Golfo Pérsico hasta la ciudad portuaria de Abadán y luego, a través del Tigris, llegaron a Bagdad. Esa delegación fue una de las muchas enviadas por las autoridades de la India a la corte del califa Al-Mansur, que era el que reinaba en Bagdad. El propósito era enviarle noticias acerca de aquellas provincias y resolver también algunos conflictos. También esperaban impresionar al califa, que era el fundador de la dinastía de los Abácidas, recién instalada en Bagdad. Le regalaron una armadura con gemas incrustadas, una flauta tallada en marfil y un halcón que siempre acompañaba a su dueño. También iba en esa comitiva un astrónomo, se llamaba Canaca. Es más bien el nombre de un borracho, Canaca. Sí, el borracho Canaca. Ahora que viene Canaca. Era experto en eclipses. Se dice que llevaba una pequeña biblioteca de textos astronómicos de la India para regalarlos al califa. Además, Canaca había llegado unos días antes de que se produjera un eclipse y adelantó el fenómeno al califa Al-Mansur y el califa quedó tan fascinado por la sabiduría de aquel hombre que inmediatamente hizo que se tradujeran al árabe sus textos. Y así comenzó a transformarse Bagdad en un lugar donde se prodigaba y se ensalzaba el conocimiento. La edad dorada de la literatura, la arquitectura y la ciencia alcanzó su punto culminante durante los reinados de los sucesores de Al-Mansur que fueron Harun al-Rashid y su hijo Al-Mamun. Al-Mamun me parece que era uno de los... Tenía dos hijos, Harun al-Rashid, Al-Amin y Al-Mansur. Harun al-Rashid, como bien sabemos todos nosotros, significa Aarón el ortodoxo. Sir Richard Barton, su hermano, comparó a Bagdad de esos años con París. A Bagdad se la conocía como la ciudad redonda. Tenía sólo tres kilómetros de diámetro y estaba rodeada por tres murallas concéntricas. En el centro estaba el Palacio Dorado del Califa, en un eje del que partían cuatro caminos hacia los cuatro puntos cardinales del imperio. Adornaban ese palacio, según se dice, treinta y ocho mil tapices, veintidós mil alfombras. El califa mantenía cien leones, cada uno con un guardián. Había también un árbol de oro y plata con dieciocho ramas, sobre las cuales se poseban toda suerte de pájaros, los cuales, como las hojas, estaban hechos de los materiales más preciosos. Rodeando aquella ciudad estaban los suburbios que crecían en todas direcciones. Entre ellos había zonas para judíos y cristianos, considerados por esos tiempos adeptos a religiones hermanas del Islam. Podían verse también mercaderes de lugares tan lejanos como España y China. Según el cronista Abu al-Wafah ibn Akhil, Abu al-Wafah ibn Akhil, la ciudad estaba llena de jardines, puentes y mezquitas de exquisita belleza. A lo largo del Tigris, los ricos construían elegantes residencias e iban de unas a otras en pequeños botes. Algunos de ellos estaban ricamente trabajados por evanistas. El Tigre, el Tigris, era llamado también Gijina, el Rápido, el Río Rápido. El Eufrates era el lento. Tenía una corriente muy rápida el Tigris. Bueno. También en los suburbios, según las crónicas tomadas por Barton, abundaban los zapateros. Estoy citando a Barton, ¿eh? Abundaban los zapateros, los vendedores de flores, los perfumistas y los poetas. Había rincones para recitar, rincones para la esgrima y rincones para la lucha. En otros, sólo se leía el Corán y maldito del que se reuniera allí con otra lectura. Eruditos, científicos y artistas acudían a Bagdad de todos los lugares del imperio y eran honrados y bien pagados. Muchos llegaban con manuscritos y los primeros años del periodo Abasí se convirtieron en una gran época de traducciones. Eso se simplificó cuando la primera fábrica de papel se fundó en el año 794, utilizando un proceso que los árabes aprendieron de un prisionero chino capturado en el año 712 durante la conquista de Samarkand. Samarkand, el actual Afganistán, ¿no? Hay que decir que el prisionero logró su libertad a cambio justamente de estos conocimientos. Como las traducciones y los originales empezaban a amontonarse en el Palacio Dorado, Al-Mamun ordenó construir un lugar que se llamó Bait al-Himka. Los dije mal. Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah. Casa de la sabiduría. Fue terminada en el 833 y se convirtió en el sitio donde los sabios estudiaban los escritos antiguos, donde se desarrollaban sus teoremas, conceptos y las aplicaciones de lo que inventaban. Para su construcción, los arquitectos siguieron el modelo del Museo de Alejandría. Y el deseo de instruirse era tan grande que los califas se valían de todos los medios para atraer a los sabios a su corte. Dicen las crónicas que llegó a declararse la guerra al emperador Nicéforo I Logoteta para obligarlo a que permitiese a un matemático ir a enseñar a Bagdad. Cuando hablamos del imperio, nos referimos al imperio bizantino. Al-Rashid, durante su reinado, había invadido el imperio bizantino y había vuelto con manuscritos griegos. Al-Mamun había sido más pacífico, ¿no? Había obtenido sus libros despachando emisarios y hablando con el emperador Leo el Armenio, que solía enviarle textos sobre música, filosofía, matemáticas y medicina. Los miembros del personal de la Casa de la Sabiduría debían leer estos libros y estar día y noche a disposición de cualquier duda que tuviera el califa. El califa te llamaba a las cinco de la mañana y, ¿qué quiere? Dice, ¿qué quiere decir esto? Que no entiende. Y tenía que saber. Y tenía que saber, sí, señor. Bueno, y además, cada empleado debía tener una caligrafía excelente. Nada de tipo que escriben que no se le entiende nada. Un detalle. El astrónomo Abu Mayar registró que en la Casa de la Sabiduría alegres cantantes embellecían las tardes con una voz tan melodiosa como la de una paloma. Las palomas tienen la voz menos melodiosa que concebirse pueda. Bien. Otros detalles acerca de aquella casa. El principio básico de la clasificación era que el libro cuyo tema fuera el más noble debía preceder a los demás. El carácter noble se evaluaba, desde luego, en términos religiosos. Cuando varios libros trataban el mismo tema, el que contenía más versos del Corán debía ubicarse en primer lugar. Luego, el que tenía más citas del Hadid, los dichos del profeta y sus compañeros. Luego, el libro cuyo autor era más estimado. Luego, el más útil y finalmente, los catálogos y documentos políticos. Para evitar pérdidas, solo se prestaban libros a lectores de reconocida confianza. El periodo de préstamo era de un día por hoja del texto porque se creía que uno pedía el libro más para copiarlo que para leerlo. Y ese tiempo se consideraba suficiente para que un tipo copiara un libro. O sea, un día por página. Ahora bien, de aquella casa de la sabiduría, en aquella casa se produjeron grandes avances. En cuanto a la medición del tiempo y la astronomía, aplicaron las ideas griegas e hindúes a una necesidad práctica de su religión. ¿En qué momento del día tenían que arrodillarse para rezar? Cosa que, como sabemos, Mahoma exigía que se hiciese cinco veces al día. En realidad, no le exigía a Mahoma sino a la divinidad misma, que había regateado. Según una vieja historia, había regateado con el propio Mahoma hasta llegar al número de cinco por día, ¿no? Porque originalmente Dios había pedido mucho más. Se mejoraron entonces instrumentos griegos como el astrolabio y el reloj de sol para calcular mejor los ángulos de las sombras en varios momentos del día. Los astrónomos también aconsejaron a los arquitectos del mundo musulmán sobre dónde construir mezquitas para que todos los creyentes pudieran obedecer la orden del profeta, a saber, ponerse siempre de cara a la Meca para rezar. Estuvieran donde estuviesen. En el año 899, al-Mamun, 829, al-Mamun ordenó construir un observatorio al lado de la Casa de la Sabiduría. Los astrónomos organizaron una red de puntos de observación que les permitió hacer experimentos. Uno de estos intentaba determinar el tamaño y la circunferencia del mundo que los árabes, siguiendo a los griegos, sabían que era esférico. Uno de los más importantes sabios que trabajó en la Casa de la Sabiduría fue Mohamed ibn al-Juarizmi. Había nacido cerca del mar de Aral, ese mar que se va chicando, que está al lado del Caspio, ¿no? No está al lado, pero bueno. Allá por el 780, trabajaba y escribía en la ciudad de Merv, hasta que uno de sus libros llegó a manos de al-Mamun, que lo llamó a Bagdad, lo hizo llamar, y lo nombró primer astrónomo y regente de la Casa de la Sabiduría. Al-Juarizmi escribió sobre matemáticas, astronomía, geografía y hasta una historia de los califatos árabes. Parece que este hombre inventó el álgebra. Esta palabra viene de uno de sus libros, Kitab al-Jabr Hua al-Mukabala, libro del cálculo por restauración y reducción. Más tarde, hasta el siglo XVI, fue un manual de matemáticas en las universidades europeas. En cuanto a etimologías, la palabra algoritmo viene del uso europeo del nombre del propio al-Juarizmi. Quizá lo más importante de su obra fue un pequeño folleto que escribió en el año 825. Allí se detallaba algo que este sabio de Bagdad había tomado leyendo a Brahma Gupta. y esto era el sistema numérico de los hindúes que tenía nueve símbolos y el espacio vacío llamado Zunia que es nada menos que el cero del cual hablaremos mejor otro día. Los sucesores de al-Juarizmi en la Casa de la Sabiduría aplicaron el sistema de la notación de posición para crear fracciones decimales la primera de las cuales apareció en un libro escrito por Abul Hassan al-Uclidisi antes del primer milenio de la era cristiana este muchacho pudo calcular el número que representa el verdadero año solar medido en días y fracción. 365.24219858156 En el año 1258 los mongoles arrasaron Bagdad uno de los generales entró en la Casa de la Sabiduría en la sala donde estaban los Coranes tomó un libro y vio que era un Corán luego tomó otro y también era el Corán y siguió así hasta tomar unos 20 Coranes y luego exclamó aquí solo hay un libro y quemó la biblioteca nada quedó de aquella casa. Vamos a escuchar ahora ya que esta ciudad estaba a orillas del Tigres del Tigres que era un río rápido esta canción que también habla de un río bastante rápido que es el río de los pájaros escucharemos río de los pájaros en la versión justamente de Cabernet adelante.